Sí, muchas gracias, Vero. Lo decíamos ayer en nuestro programa de Arriba Gente, que se registró un incendio en el Servicio Nacional de Sangre, un incendio que generó grandes pérdidas en lo que tiene que ver con el banco de sangre. Pero para conocer detalles sobre esto, sobre las causas y también sobre las jornadas de donación que se van a empezar a organizar justamente para conseguir donantes de sangre, vamos a darle la bienvenida a Lidia López, ella es directora del servicio. Muchas gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué se sabe en cuanto a las pérdidas? ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros. La evaluación primaria que pudimos hacer ayer es que las pérdidas eran muy importantes porque las áreas más afectadas fueron la planta baja, el área de atención de donantes y el laboratorio principal, es el laboratorio donde se procesa toda la sangre, donde se estudian a todos los donantes y donde se almacenan los hemocomponentes. Ahí las pérdidas fueron muy importantes. Hoy estamos haciendo ya una evaluación un poco más detallada porque ayer no se podía entrar por las condiciones en que estaban esos ambientes, pero hoy podemos entrar. Pero ya sabemos que las pérdidas son muy importantes. La parte de Lidia también se vio muy afectada, lo cual hace que nosotros por un tiempo no vamos a poder atender donantes acá porque precisamente el área de atención a donantes fue muy afectada. ¿Hay algún estimativo, al menos hasta ahora, de cuánta sangre se perdió? Bueno, lamentablemente no te puedo dar un número exacto porque todos los registros quedaron adentro y no tengo forma de acceder a ellos. O sea que tengo una idea aproximada, pero teníamos plasma fresco, teníamos concentrados plaquetarios, teníamos concentrados de sangre. Seguro más de 200 o 300 se perdieron por lo que recordamos de memoria, porque nosotros a los registros no podemos acceder en este momento. Pero fue algo muy valioso que se perdió, realmente muy valioso. Además no solo se perdió el tema que tiene que ver con la sangre y los derivados, sino también toda la maquinaria que se utiliza para esto. Sí, efectivamente, se perdieron freezers, se perdieron hiladeras, se perdieron centrífugas de bolsa, o sea, todo lo que un banco de sangre necesita para funcionar se perdió. Respecto a las causas, ¿ya se conoce alguna? Ayer se hablaba de un cortocircuito. Sí, aparentemente sería lo más probable. De todas formas, ayer bomberos estuvo haciendo las pericias, todavía no tenemos un informe final, así que no lo puedo dar, pero podría tratarse de eso, sí. ¿Cómo puede repercutir el tema de estas pérdidas que tú mencionabas en todo el país, porque el banco de sangre trabaja para todo el país? Sí, efectivamente. Bueno, si bien a priori uno podría suponer que la repercusión puede ser muy importante, desde el día de ayer, desde el minuto cero, estamos trabajando para que no haya repercusión. ¿Por qué? Porque nosotros primero estamos tratando de reconstituir un stock de sangre, para lo cual muchas instituciones públicas y privadas se han ofrecido a colaborar con nosotros. A modo de ejemplo, en el día de hoy, el Hospital de Clínicas está haciendo una jornada extendida de donación de sangre hasta las 18 horas, una jornada especial, al igual que ayer lo hizo también. El día viernes va a concurrir el Hemobus del Hemocentro de Maldonado a Montevideo, para que nosotros podamos utilizarlo para realizar extracciones de sangre. O sea, estamos tratando de que de ninguna manera se vea afectado, pero sí, si me permiten, en esta oportunidad me quiero dirigir a toda la población, necesitamos que donen sangre. Este enero es siempre, es tradicionalmente un mes difícil, porque por las licencias, las vacaciones, etc., hay una disminución en la cantidad de donaciones de sangre. Nosotros, a raíz de esta pérdida que tuvimos, pedimos que la población colabore y vaya a donar. Pueden donar en los lugares donde nosotros vamos a estar anunciando próximamente, donde vamos a realizar las extracciones, pero pueden donar igual en su propio prestador de salud, porque lo importante es que haya sangre en todas las instituciones, en todos los bancos de sangre. ¿Necesita algún requisito especial al momento de donar? Justamente, a veces surgen dudas, si se necesita ayuno, por ejemplo. Con respecto al ayuno, puntualmente, lo que le pedimos a las personas, que en las cuatro horas anteriores a la donación, tomen abundante líquido azucarado y coman frutas. El resto no es necesario hacer ningún ayuno especial, y cualquier duda que tengan con respecto a alguna condición o medicación que tomen o algo, les pedimos no que nos llamen a nosotros en este momento, porque no los vamos a poder atender, lamentablemente, pero sí pueden dirigirse a cualquier otro banco de sangre del país, que los van a informar. Muchísimas gracias por esto. A las órdenes y gracias a ustedes. Bien, allí teníamos la palabra de Lidia López, lo decía, hoy jornada especial de donación de sangre en el Hospital de Clínicas, de 8 a 18 horas, no se necesita agenda, así que aquellos que quieran donar sangre por todo este motivo, bueno, pueden hacerlo sin ningún tipo de impedimento.